Buenos días con todos, bueno, muchas gracias también por la invitación y retomando también lo que han hablado los anteriores expositores, en mi caso voy a responder sobre la expansión urbana en áreas de riesgo y en suelo rural desde la perspectiva de la ciudad de Puerto Viejo. Esto va en el marco del proyecto de titulación que realicé para la especialización y también con ciertos aportes considerando que me encuentro vinculada con la institución. Retomando las preguntas orientadoras de este coloquio, entre cuáles son los conflictos y cómo podemos enfrentar, hablando desde el ámbito institucional, es importante que todos los gobiernos locales cuenten con estudios. Entonces, principalmente en el caso de Puerto Viejo, en el ámbito de expansión, los estudios dentro de la zona rural eran escasos, pero en los últimos años se ha invertido tanto en el área urbana como en el área rural para los estudios de microzonificación sísmica, retomando que Puerto Viejo fue uno de los cantones más afectados por el terremoto del 16 de abril. También la actualización de todo lo que es los ámbitos de riesgo y inundación, movimientos de masa en las zonas rurales, y actualmente están en ejecución los estudios de evaluación de mitigación al cambio climático, de vulnerabilidad y de huella urbana, y los escenarios de crecimiento en el cantón. En el caso de mi tecina, realicé el análisis exclusivamente en la parroquia rural de Río Chico, que es colindante a la zona urbana del cantón de Puerto Viejo. En Puerto Viejo, el 93% del territorio es rural. Estamos hablando que solo el 7% del territorio, como ven en la imagen, está marcado en color rojo, es considera consuelo urbano. También se incluyen en este ámbito las cabeceras parroquiales de la zona rural. En los estudios preliminares de la huella urbana, se demostró que Puerto Viejo, desde el año 1985 hasta el 2017, había crecido 4.5 veces, y que existía en tal caso una tendencia de crecimiento hacia la parroquia Río Chico, que es en tal caso donde realicé el estudio de titulación. Dentro del marco del estudio se hizo un análisis comparativo entre los años 2010 y 2018. En el caso del año 2010, se evidencia que existía gran cantidad de viviendas dentro de las áreas de inundación. En este caso, en la parroquia Río Chico, está atravesada por un río. Y considerando la vocación agrícola y productiva de este cantón, la mayoría de viviendas se ubicaron alrededor de este río, en tal caso para favorecer todos los que son las actividades productivas. Al hacerle la comparación con el año 2018, se evidencia que se ha incrementado en un 56% el tema de viviendas en las zonas que están, sobre todo en las zonas de alto riesgo. Este tema de expansión también va ligado al proceso de vías, de construcciones, de las redes principales, en tal caso de conectividad. Y muchas veces, en el ámbito rural, la mayoría de construcciones se realizan sin permiso y sin considerar en tal caso cuáles son las vulnerabilidades existentes y qué es lo que podría provocar tanto para las personas que habitan como para institución. Dentro de esta propuesta, finalmente, lo bueno, hablaremos de las tres características que este estudio se resumió. Que primero es el tema de la retención de la población rural. Como hemos hablado, y lo hablaba Martín, en el ámbito latinoamericano nosotros tenemos dos visiones. El tema de la compactación y el tema del ámbito difuso. En la zona rural, la mayoría de los asentamientos se encuentran dispersos. Sin embargo, tenemos las dos visiones. Ver atractivo el tema del área urbana y toda esta migración rural, y también la pérdida, en tal caso de la población que se dedica a las actividades agrícolas. En este sentido, no se trata de que se urbanice, copiando el modelo, a la zona rural, sino de dotar de todas las condiciones que favorezca que la población continúe ahí y que se dedique, en tal caso, a las economías rurales. Favorecer los temas de diversificación de producciones, que no solo sea el tema de actividades de producción de agrícola primaria, sino que también existan centros de acopio, centros de distribución, plataformas logísticas, temas agroproductivos, y favorecer los sistemas de conectividad. En el área rural, la mayoría de las localidades no tienen vías de acceso que puedan ellos sacar sus productos, que puedan tener mayor accesibilidad. Entonces, favoreciendo también el sistema de conectividad y la infraestructura básica, podemos, en tal caso, hacer que las personas se queden en el ámbito rural y también puedan mejorar sus condiciones económicas. Que no se produzca el tema del éxodo otra vez a la zona urbana, sino que se consolide y se mejore la calidad de vida de las zonas rurales. La mayoría de estudios están centrados en la zona urbana y en el suelo rural se queda excluido a que todo lo que no está dentro del límite urbano es rural. Y esto genera también que en la parte de autoestima de la población se crea que las personas que viven en la zona rural están condenadas a la pobreza y que no puede ser así. El proyecto de desarrollo de los territorios debe ser integrales. En este contexto del cambio climático, las zonas rurales que son los que nos proveen de servicios ecosistémicos serían las más afectadas, y no solo por la población que vive ahí, sino también por las ciudades que se abastecen de las producciones en esta zona. La otra propuesta se habla de la clasificación del suelo rural. En el suelo rural tenemos suelos dedicados a la producción, a la protección y delimitar el suelo de expansión urbana. El suelo de expansión urbana hay que considerar los suelos que no tengan vocación agrícola, que tengan actitudes, en tal caso, para el desarrollo y la consolidación de la vivienda y que se encuentren en zonas aptas para el desarrollo, que no tengan riesgo de inundaciones, de amenazas, y que en tal caso la consolidación de esos sectores se realice de forma mixta, para no incorrumpir los ciclos ecosistemas, temas de filtraciones de suelo, de que en este contexto de cambio climático que va a exacerbar los temas de inundaciones, de precipitaciones, considerar todas esas variables. Y finalmente, con la densificación del territorio, que es en cuestiones de fraccionamiento y construcciones del suelo. El tema de la tenencia en la zona rural puede ser orientado a través de las municipalidades hacia esta zona. Si protegemos la zona de producción, si protegemos las zonas que están dedicadas a la conservación, debemos darle la oportunidad de crecimiento también a las zonas rurales. Las zonas que nosotros, como institución y también, en tal caso, como planificadores, podamos dotar de todos los servicios y que puedan, en tal caso, de que no sean altos costos. Recordemos que si también promovemos la expansión de forma desordenada y no planificamos, los costos en infraestructura van a ser demasiado altos. Y no se puede privar del acceso al agua potable, al alcantarillado y a una vivienda digna de la población. En este, finalmente, la propuesta de la tesina abarcaba el tema de la subclasificación del suelo rural. Determinar cuáles son las áreas de protección, cuáles son las áreas de producción y cuáles son los suelos de expansión urbana. En este caso, tratar de consolidar las zonas ya pobladas, donde las personas se puedan asentar, puedan construir su vivienda y puedan quedarse en su localidad. Evitando, en tal caso, que por cuestiones de empleo, cuestiones de mejorar sus condiciones de vida, se asienten en las periferias de las zonas urbanas consolidadas. En tal caso, no solo genera presión a nivel de ciudad, sino que genera un asentamiento informal, especulaciones y una ilegalidad en el tema de la tenencia de la tierra. Otro de los retos que en tal caso nosotros podemos observar es que principalmente la ordenación del territorio constituye una herramienta para generar resiliencia frente al cambio climático, que nos va a ayudar, en tal caso, a proteger y salvaguardar las vidas de las personas que habitan en los territorios. ¡Gracias!